Antes de empezar con el vídeo, quiero aclararos que el objetivo de lo mostrado a continuación tiene fines totalmente educativos para poder aprender a mejorar la seguridad de dispositivos, software, redes, todo lo que tenga que ver con la informática. Tanto No Solo Hacking como Carlos Melantuche no se hacen en ningún momento responsable del mal uso que se le pueda dar a las herramientas y conocimientos que aquí mostramos. Toda auditoría debe ser llevada a cabo con permisos de sus propietarios según lo acordado en un documento legal. Cuando vayáis a hacer una auditoría, todo por escrito y así nadie va a tener problemas. Si hacéis algo que no debéis, podéis ir a la cárcel. Así que tened mucho cuidado y Happy Hacking. Bueno, vídeo número 6 ya de RecordNG. Vamos volando. Ya tenemos 6 vídeos y hemos creado una lista de reproducción en el canal de YouTube. Así que te invito a que la sigas, te suscribas y demás para que todo lo que vaya publicando estés notificado y sigas aprendiendo. Bueno, pues en este vídeo vamos a aprender a generar reportes. Ya uno de los seguidores del canal de YouTube escribía Oye, Carlos, ¿podemos exportar información de los resultados? Y la respuesta que le dije es sí, ya veremos en los siguientes vídeos cómo hacerlo y ya ha llegado el momento. Vamos a ver cómo podemos generar reportes. Así que empezamos. Esto es No Solo Hacking y mi nombre, Carlos Melantuche. Bueno, todo lo que voy a contar en el vídeo. Tenéis los ejemplos y los comandos en el propio artículo de la web. Así que si os perdéis, ya sabéis, podéis seguir ahí. No dejes de seguirme tanto en la web como en el canal de YouTube. Cualquier otra porquería de red social que tengamos. Ahí estoy. Así que contacta conmigo. Anímate. Y bueno, pues si quieres salir en canales amigos, pues dímelo y te podré poner aquí también. Bueno, pues como he dicho, he creado la lista de ReconNG y así que voy a subir este vídeo también ahí. Y ya llevamos 6. En el momento que lo veáis es que ya está publicado aquí. Y no hemos terminado. Vamos a abrir más cosillas, ¿ok? Y vamos a seguir aprendiendo de esta pedazo de herramienta. Así que venga, voy a minimizar esto ya. Y ya tenemos ReconNG y cuando lo arranco me dice Hoy, Carlos, no tienes una serie de APIs cargadas. Pero bueno, no pasa nada porque no las vamos a usar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en el tema de reporting. Así que voy a cargar el Workspace. Workspace, load, no solo hacking. ¿Vale? Vamos a ver el Marketplace. Y vamos a buscar por reporting, a ver qué nos da. Y vamos a ver que tenemos muchos módulos para hacer reportes. Yo ya he instalado varios. CSV, HTML, XLS, X, etc. Podéis instalar el que más os guste. Y bueno, yo jugaré con un par aquí en este vídeo para hacerlo muy largo. No voy a entrar en cómo se instalan los módulos porque ya lo vimos en el vídeo dedicado a ellos. Así que lo que voy a hacer es cargar el módulo. Modules, load. Y vamos a cargar, por ejemplo, el primero, ya que lo tenemos aquí, el de HTML, por ejemplo. Venga, vamos para allá. Yo ya me he encargado de generar muchos datos para que el reporte tenga algo de cuerpo, que si no es un poco aburridillo. Así que le damos a Info y vemos qué datos nos pide. Nos pide que le damos el creador. Yo ya he puesto un creador, como lo he hecho, con options, set, creator. Ok, y he puesto aquí Carlos, guión, pero todos podéis poner vuestro nombre, el nombre de vuestra empresa y demás. A ver, esta generación de reportes es bastante poco visual y pobre, la verdad. No es un reporte que vayas a entregarle según lo generes al cliente. Vamos a tener que tratar la información. Pero bueno, que si queréis generar un poco de reportes para ti y demás, pues que lo puedes hacer. Customer, pues vamos a poner el customer. Voy a poner options, set, no, customer, primero, el campo. No solo hacking. Ok. Y vamos a decirle en el file name donde queremos que genere este reporte. Yo lo he cambiado y he puesto la ruta del escritorio y he llamado al archivo reporte.html. Así que vosotros, options, set, file name. Y le dais la ruta donde queréis guardarlo y el nombre. Recordad que si no tenéis permisos en la ruta donde lo vais a poner, no os lo va a poder generar. Ok. Así que tened cuidado con eso. Bueno, y una vez que tenemos ya todo hecho, le damos a run. Y dice, mira, el reporte ha sido generado y está en esta ruta que le habíamos indicado. Bueno, pues vamos a ver esa ruta y efectivamente aquí tenemos reporte.html. Así que le damos a dar. Y aquí nos dice el sumario. Bueno, pues tenemos cero dominios, cero compañías, cero bloques de red, localizaciones, vulnerabilidades. Pero tenemos 907 puertos, tenemos 656 hosts y 95. Esto es lo que yo con un par de módulos he conseguido así rápido para poder generar este reporte y que lo veáis como es. El reporte ha sido html, bueno, pues es interactivo. Podemos desplegar hosts, minimizar summary. Y vemos aquí que tenemos Tesla, ¿no? Tenemos aquí un host, tenemos la IP, no ha obtenido estos resultados y lo he hecho con el módulo de southern hostname. Y así podemos ver muchos, muchos, muchos más que he podido coger de Microsoft, de... Bueno, aquí tenemos un montón de dominios que he estado metiendo para que nos genere morraya y que tenga esto cuerpo, ¿no? Vamos a seguir viendo, vamos a ver qué contactos hemos conseguido. Y aquí tenemos contactos de gente de Microsoft, por ejemplo, BillJump y el email es billyou.microsoft.com y está en Texas, en los Estados Unidos. Y lo he conseguido con este módulo. Como veis, podemos encontrar muchos, muchos contactos de gente que pertenece, que trabaja o está relacionada con Microsoft. Por ejemplo, en puertos, bueno, pues tenemos una IP y vemos aquí que tesla.webhostingthailand, que esto será, claro, esto no es de la empresa Tesla. Bueno, pues tiene aquí el puerto 465, el 993, 995, 53, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, tenemos DNS, tenemos concifrados. Vamos a ver, vamos a ver qué más. Tenemos mucha morraya de Tesla, que no es propiamente Tesla. Aquí tenemos un Tesla TM, que no sé de qué será. Vamos a ver qué más. Un montón. Vamos a ver si podemos destacar alguno más. Mira, aquí tenemos puerto 80 del web, puerto 443 para el SSL. Bueno, aquí tenemos muchísimas cosas. Y así es como podemos generar los reportes, realmente. Seleccionamos el módulo, lo instalamos, cargamos, le damos las opciones que necesita para generar el reporte y simplemente le damos a correr. Esto es lo que podríamos personalizar, creado por Carlos en el día de hoy y demás, a esta hora. Y vamos a ver cómo podemos generar otros reportitos. Vamos a ver, vamos a generarlo con otros módulos. Modules, load. Y vamos a ver el de CSV, por ejemplo. Reporting CSV. Le damos a info para ver la información que necesita. Y bueno, pues yo aquí ya he puesto que me lo genere en el escritorio. Se llama reporte CSV. Vosotros ponéis el nombre y la ruta que os dé la gana. Si quiero que me muestre las cabeceras o no. En este caso me interesa. Y de la tabla que queremos que lo genere. Si queremos que no sea contacto, si sea host o cualquier otra, podemos darle a cambiar la opción. Así que le damos a correr y dice que 95 registros se han añadido al reporte CSV. Así que vamos a minimizar aquí otra vez. Y vamos aquí a reporte CSV. Perfecto. Bueno, pues aquí tenemos el CSV que es un archivo separado por comas. Bueno, pues aquí tenemos las cabeceras porque hemos pedido que lo incluya. First name, middle name, last name, todo. Y los valores de cada uno de los campos. Y esto ya lo podemos importar en donde queramos para tratar esta información. Y así, bueno, pues cada uno de los módulos que queráis. Pack. Y ahora podemos hacer ver qué nos pide para el de XLSX en formato de Excel. Si lo selecciono bien. Venga. Modules load. Y este reporte, info. Y aquí tenemos, pues simplemente nos dice que le demos el nombre que queramos generar y nos lo haría. No voy a seguir generando reportes porque esto ya es más de lo mismo. Es simplemente que sepáis que tenéis estos módulos para hacer reportes. Seleccionáis el formato que más os guste. Instaláis. Dáis las opciones necesarias. Y lo ejecutáis. Y ya tenéis un informe que es, bueno, informe, un reporte un poco pobre, ¿no? Pero bueno, podéis coger esta información y extrapolarla o más que extrapolarla, importarla en cualquier otra herramienta con la que tengáis más potencial a la hora de tratar estos datos, ¿ok? Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Recordad estar conectados conmigo como siempre. Os invito a que me donéis algún café para poder ayudar a otra gente que tiene necesidades más grandes que yo pueda tener. Todo ese dinero que donéis lo voy a juntar con dinero que dono yo y hacemos una obra social juntos. Así que ya lo último que deciros, deja el móvil y recupera tu vida. Gracias. Gracias.